En las manos de los monstruos, levanten los brazos, queremos ver los brazos que dan más alto, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. De acuerdo, hay que hacerle caso a la policía, palmas arriba, palmas arriba, ven, 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 atención, hay que cantarlo con los cojones, eh, todo Dios, no se oye, más suerte. Lo cantamos más, más. Y ahora saltando. No, no, no. Bien, 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 atención. Acabamos de hacer un plato con la policía Si todo Dios hace esto No nos ponen el globo en lo que queda de año ¿Vale? Todo el público Las dos manos arriba Como si fuera el azúcar Todo Dios Y ahora sí se mueven Y izquierda, derecha ¡Ay, hombre! Derecha, izquierda Toda la fiesta Derecha, izquierda ¡Ay, hombre! Y izquierda, derecha ¡Ay, hombre! Derecha, izquierda Y uno, y dos Y uno, y dos ¡Ay, ay, ay! Le vamos a dar la segunda oportunidad Y hijo, va a tocar la percusión Pero en seco, ¿vale? Pero hay que recibirlo con grito ¡Atención! ¡Abre! Grito, grito, grito para la invitada ¡Abre! 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 ¡Gracias! 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 Escucha, escucha un grito grande si conoces esta canción. Escucha, mira. ¡Arriba esa grito! Todo Coyoto, todo Coyoto. Una mano así, una mano así, Coyoto. Mala así, una mano así. Todos, todos, canta, canta. Mala así, una mano así, una mano así. Vaya el último día, el último día de las fiestas de Coyoto. Sería impresionante si ahora mismo Coyoto se convierte en el festival de Tumorro Blanc. Quiero ver todo el club saltando. Salta Tumorro Blanc. Un, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, os presentamos...